¿Te entrevistaron? ¿Te entrevistaron? Sí. Lo que pasa, a ver, te cuento. Yo no tengo la culpa que la historia de ustedes no sea potente. ¿Satisfecho tú con tu película? Feliz con mi película. Ahora no terminaron de pagar. Pero... ¿Te pagaron? Me deben, obviamente. ¡Ay, ya! Está bien, pero todo no es plata en la vida. Acá dice que te has hecho la vasectomía. Sí, tío, ya. ¿Puedo llevarlo a mi hermano también? Porque yo no puedo andar sin él, y mi compadre es Roberto Frafanta. Sí, sí, sí. Ahí sí hay que llevarlo. Ahí le tienen que hacer dos operaciones. Y 100% le sacamos el huevo. ¿Eres de regalar flores, chocolate o cartera Luis Witton? No, machano. Depende. Uy, guachano, ¿cómo vas a poner eso acá, hermano? Guachano, eres frío, ¿no? ¿Se te cae el jabón a veces? No, a mí no. No sé, pero el mío casi te ha rebalado. No, no, a mí no. ¿A ti? A mí sí. Se te chorrea a veces. Ah, ¿se te chorrea? Por algo pasó lo del chupetín. La fe es lo más lindo de la vida. Este programa llega gracias a... Apuesta Total, Banco Falabella, Dair, San Fernando, Huayquien Golosinas. ¿Qué pasó en la salida de Panamá? ¿No podían estar ustedes quietos? Esa es mi pregunta. Escúchame, mira. Esta situación pasó así. Fue simple. No estábamos... Había acabado el partido ya de Panamá. Obviamente nos ponen un hotel donde viene con casino. Grave error. Grave error. Pero obviamente nosotros ya terminó el partido y ya prácticamente estábamos libres. Porque algunos de ahí ya algunos viajaban a sus clubes, otros viajaban a Lima. Y muchos jugadores jugaban fuera porque jugaban en Europa. Y obviamente yo creo que el error fue quizás no decirlo. Pero estábamos ahí al costado de donde estábamos nosotros, el hotel. Salimos al casino a jugar un rato y obviamente vimos que de atrás salió un plashezazo. Una foto. Con mala intención obviamente. Y yo no te juro, yo no pensé que iba a llegar a mayores porque obviamente ya estábamos libres. Pero igual se hizo un escándalo. El Lima vende muchísimo. Se hizo un escándalo y nos enteramos también que hay una persona, uno de los jugadores de ahí que obviamente ya había hablado con el profe. El soplón como se dice. Ya tú sabes ya. O sea, pero así fue la historia. Claro. Claro. Y obviamente solamente morimos los tres que estábamos ahí yendo al casino. Habían tenido que morir otros también. Pero obviamente nosotros, bueno, quedamos callados, ¿no? Para querer los perdonó. Después ya obviamente sí nos perdonaron. Ahí volvimos. Normal. Porque yo creo que no fue para mucho, ¿no? Porque ya había acabado el partido. Ya no se había andado supuestamente libre, ¿no? Y aparte acabó uno tenía que irse a sus equipos. Luego llega el proceso con Ricardo Areca para Rusia 2018. Juega la Copa América en Chile. Sí. Sí. Ahí es donde el profe mete las manos al foco. El Cholo Cueva, pues. El Cholo Cueva, nosotros lo vimos muy talentoso. Obviamente nosotros estábamos con el Cholo a Cueva a muerte. Porque mucha gente, obviamente, en ese momento no lo quería la selección. Había pasado un percance con Alianza, un problema. Pero cuando lo vimos al Cholo jugar ahí en la selección, suelto. Ya el Cholo, ya que el Cholo es de barrio, pues, callejero. Calidoso. Tierra pura. Tierra pura. Pues, ¿no? Entonces entrenaba con nosotros y, obviamente, pues, tenía que estar sí o sí. Y el Cholo lo demostró en la Copa América. Hice una Copa América increíble. Nos fue muy bien que llegamos al tercer puesto. Me dicen a Paraguay que ese partido fue... Claro. Yo estaba afuera, estaba... Tercer, güey. Tercer puesto, güey. No, imagínate. Era una locura. Era una locura. ¿Te acuerdas que en la selección llegamos a Lima? Una locura. Una locura. De tantos años. ¿Me entiendes? Después de tantos años. Increíble. Y el profe, obviamente, estaba muy contento, pues, de haber conseguido un objetivo que hace tiempo no se conseguía. Ahí empieza el proceso de Ricardo Garejo, que fue todo un éxito. Cuéntanos ahí, Efesús. ¿Cómo empezó esa...? Es que ya usted comienza a darse cuenta... Claro, desde la magnitud. ...interesante. Claro, no. El profe... Primero, el profe comenzó a agarrar uno por uno. O sea, que el profe agarra, viaja, habla con uno. ¿Quieres estar en la selección? Lo primero que te... ¿Quieres estar en la selección? Sí. Compromiso. Compromiso directo. ¿Quieres estar en la selección? Sí. Listo. Se acabó. Viajaba a todos los países, los jugadores. Estaba cada uno y hablaba con cada uno de ellos. Y hablaba, pues, ¿no? De las cosas que él quería como entrenador. Convenció al jugador, pues. Cambió el chip rápidamente. Porque siempre... Escuchaba antes... Yo mucho, obviamente, y muchos de mis compañeros de mi generación lo pueden decir. Que estábamos... Eramos muy conformistas. Jugábamos... Claro. Jugábamos... Jugábamos porque... En fin. Jugábamos un partido, por ejemplo, en Colombia. En eliminatorias. Y era... Con un empate estamos bien. Un triunfo fuera eran seis puntos. Pero... Esa era la mentalidad que teníamos antes. Un triunfo fuera de casa Perú, antes eran seis puntos. Un empate... Olvídate. O sea... Ese era lo que teníamos en mente, ¿no? Yo creo que... Llegó el profe Gareque nos cambió ese chip, ¿no? De estar de tú a tú, de igual a igual, con cualquier país. Y bueno, se vio en el proceso, ¿no? Cómo cambió el chip de muchos jugadores. En realidad, creo que de todo, diría yo, ¿no? Porque nos enseñó a competir a la manera más top. En el cuidado. En lo que teníamos que hacer. Fuera y dentro del campo. A pesar de que hubo errores. El profe estuvo ahí también con nosotros. Obviamente no éramos perfectos. El profe sabía que venía a un equipo. Donde iba a encontrar de todo. Nos alineó a todos, tal cual. Y por eso se dio, creo, que... Esa bendición de poder llegar tan lejos, ¿no? Y lo más lindo de todo es... Cuando se da ese gol. Cuando clasificamos a Rusia con Zelanda. Tú sabes que tu gol ocasionó un sismo. Dice así. Sí. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Es impresionante. Yo estaba en Chiclayo, ¿me acuerdo? Y realmente fue algo alucinante escuchar el grito. Yo vivía en una zona residencial ahí. En Santa Vitoria. Y realmente, ¿qué se te viene a la mente ese gol? Muchas emociones, ¿no? Encontradas. Recuerdo que un partido antes, habíamos jugado en Nueva Zelanda. Y yo ya tenía preparado el polo de mi compadre Paolo. Tenías la fe. La fe de que, claro, tenía la fe. La fe de que, obviamente, voy a hacer un gol en ese partido tan importante y especial. Y que yo sabía que ese partido iba a quedar marcado para toda la vida de los peruanos. Yo estaba muy enfocado, muy concentrado. Estaba con hambre. Yo estaba, pero me había cuidado demasiado para esa fecha. Olídate. Estaba en mi mejor momento. Y justo en ese partido en Nueva Zelanda, casi meto gol y el arquero la saca de la línea. Y yo ya había preparado con el utilero la camiseta de Paolo. Atento. Que si hago gol, voy a sacar la camiseta de mi compadre. Porque, obviamente, esto es que los mejores amigos tenemos que estar en los peores momentos compartiendo con mi amigo, ¿no? Obviamente. Entonces, en ese momento, Paolo estaba pasando muy difícil. Ya no se dio el gol. Empatamos. Vamos a Perú. Y yo creo que en esa conciencia de receta me tocó una desvíncola. Estábamos muy ansiosos, ¿no? De que el partido se dé. Y ya pensamos, ¿cómo será la noche? Si ganamos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va? Claro, te comienzas a maquinar. ¿Qué se debe sentir ir un muñal, no? Porque nunca lo habíamos sentido. Y los años anteriores siempre había sido eso de que éramos muy conformistas, que fracasados, que nunca van a ir a un mundial. O en el mismo barrio. El recibimiento en el aeropuerto, que era terrible. Terrible. ¿Te acuerdas? Fueras duro. Y lo que pasaba a ti antes, no sé. ¿Te ha pasado a ti cuando jugabas pulguito o algo? Siempre el equipo contrario te decía, oye, tú hablas como si hubieras jugado un mundial, ¿no? Esa era la del barrio. Esa era la del barrio. Hablas como si hubieras jugado un mundial, ¿no? Sí, sí. Y con eso te mataban, ¿no? Y con eso te mataban, obviamente, ¿no? Entonces, este, pues era una presión, pues, inmensa, ¿no? 34 millones de peruanos. 36 años esperando. 36 años esperando ir a un mundial. Y bueno, me tocó la oportunidad de yo poder hacer el gol. Con pase, obviamente, de Cholo Cuega. Y esa sensación, tío, fue... La cachetea, ¿no? Darme la cachetea con la parte externa, me la tira así. Y me vine así la puerta con bote, ¿no? Y ahí controlé también con bote y le pedí solamente pasadores. Y ya la puerta se metió, ¿no? Y esa sensación de escuchar la red, ¿no? Ese sonido... Ese sonido así de la red. Y viera a la gente. Yo gritaba así. Y la gente tiraba el trago. Yo veía a la gente en la tribuna llorando. Y ese momento también fue especial porque... Estaba mi mamá y mis hijos en la tribuna. Y para mí fue... Claro, estaba mi tío Kembo. Claro, estaban en la tribuna. Estaban todos. Fue un momento increíble. Y obviamente ya estaba... Y recuerdo que corría para la tribuna occidente gritándole gol. Y lo veía a Conejo al que le había dicho que... Conejito, claro. Conejito, mi causa al utilero que me traiga la camiseta. Y el hombre ya estaba preparado con la camiseta y justo venía corriendo. Y ahí fue donde me da la camiseta. O sea, yo la levanto y... Y obviamente, pues, es especial para mi hermano. Que en ese momento la estaba pasando difícil, ¿no? Lo disfruté muchísimo. Ya después, olvídate el show después. También me cayó un guantazo también, ¿no te acuerdas? ¿Un guantazo quién? Claro, después del partido. Obviamente, pues, la celebración, la vaina. Y estaba pasando por Barranco, Catalina Milano. Ah, ¿verdad? Claro, tuve un percate. Me metió un gancho. Un puñete, ¿no? Claro, claro. ¿Y por qué pasó ahí? Sí, sí, salió la noticia. Claro, lo que pasa es que yo paso por Catalina Miranda. Nos estábamos saliendo de una reunión yéndonos ya para mi casa todos los jugadores. Estaba Cartagena, estaba ahí Jordi, esa gente. Entonces, la gente estaba en rojo. Me acuerdo el semáforo. Y la gente se me trepa en el carro. Yo bajo la luna un poquito para saludar a todos, ¿no? Hola, gracias por llevarnos al mundial. Todo el show, ¿no? Y en eso, pues, sigo así, ¿no? Ya voy a manejar. Y en eso, tío, pues, así entre... La luna habrá sido así, despacio nada más. Y entre... ¡Bum! Me metí un guantáforo acá. ¡Bum! Y me duermo. Y me quedo así. ¿Qué pasó? Y veo que el pata no se habrá estado, no sé, con alguna sustancia indebida. No sé en qué ha estado el pata. Que me mira y se va riéndose. Así como diciendo, yo te metí el combo, ¿me entiendes? Y yo lo miré y yo soy piconazo. Y los negros adentro, todo mi tal, el Nero Coco, la figura, mi primo. Esos son más flojos. Esos son como cucuruchos, güey. Esos son como cucuruchos flojos. ¿Sabes lo que me decían? Nero, no baje, va a traer problema, no baje. No baje tu tabo. Ellos me metieron en el gancho. Se estaba burlando de mí, yo no voy a bajar. Entonces, bajé del carro, no aguanté. Y le metí un combo, el pata cayó. Lo pateé ahí, en el suelo, así. Pero, o sea, lo pateé, pero suave. Porque yo estaba encima con la libitín, esa que tienen las púas. Las púas. Imagínate, que lo clavo ahí. Entonces yo así, haciéndome el golpe y sacaba el pie. Golpeé, sacaba el pie. Entonces me regresé a mi carro y me empezaron a tirar botellas. Y al pata, la gente, las hinchas de la dirección, hasta que encima le metieron un golpe al pata después. Porque el pata me lo metió por las punas, ¿no? Todo el mundo estaba loco, güey. El pata, solamente la gente me estaba saludando por la celebración. Seguro que ese era su cariño, pero tú no lo entendiste. Puta, pero me metió, me soñó. Me quedé más pico. Igual sí, ¿no? Apuesta Total presenta Messi 10 by Cirque du Soleil. El mejor circo del mundo. Y el mejor en la historia del fútbol. En un evento único. Sé parte de este gran espectáculo. Inspirado en la magia del astro argentino. Juega desde un sol. Registra tu jugada en apuestatotal.com Slash Messi 10 y participa por una de las 150 entradas dobles. Amazones. Más opciones de ganar. Apuesta Total. Para ganar, hay que creer. Y te cuento en ese momento ya en el vestuario. ¿Cómo? Puta, ese día me acuerdo que cargamos al profe Areca. Los hijos de todos los jugadores estaban dentro del camerino. Todo el mundo tomando ahí unos tragos, unas cervezas. No, fue impresionante, tío. No, no fue impresionante. Me encontré con mi tía de Bayón ahí también. Estaba cerca, cantó ese día. Estaba Natalia Málaga. Estaba todo el mundo. Todos los peruanos. Todos los peruanos. Todos los peruanos. Ya no es Ambo Cabero. Ambo Cabero. Todo, todo, tío. Fue impresionante. Es inolvidable. ¿Cómo fue ahí el Mundial de Rusia? Lindo para mí. Era especial porque yo jugaba en Rusia. Pero aparte parecía que ustedes eran locales. Yo me quedé con la gana con mi compadre Kike Paravicino, que ya habíamos planificado ir con mi hermano y mi algo. Claro. Me quedé con la gana nunca. Pero entendí que justo le decían que te da su documento. Ya no pude viajar. Pero se veía que fuimos la mejor hinchada del mundo, ¿no? Claro, el mundo. Ya habíamos locales. Peruanos nos encontraban por todos lados. ¿Sabes? Cuando se escuchaba el... No, el lingo. Se te querían caer las labras. Claro. Fuertísimo. Porque en la televisión te escuchabas como nítido. No, impresionante. No, impresionante. Lo puedes decir los jugadores que han estado en ese momento, que compartieron conmigo. La sensación dentro del campo del partido con Dinamarca fue impresionante. Bueno, todos los partidos en realidad no, pero... La sensación del primer partido, pues, ¿no? De nuestro primer mundial. ¡El primer mundial! No, no tiene nombre, no tiene nombre. Yo, como siempre digo, muchas personas me preguntan. Yo digo, ya, yo puedo morir tranquilo. Conseguí uno de los sueños más anhelados míos. Sueños también de mi familia. Y, bueno, obviamente, muchos hinchas peruanos de nuestra generación. No es fácil. No, no. Eso no es bulto, gente. No, no. Gracias por hacernos parte porque... Claro. Imagínate. Es difícil. Que tú hagas el gol. Quieres mi sobrino. Entonces... Lo que significaba ir al mundial. Claro, claro. O sea, los sueños que muchos quieren... No, y aparte después de tantos problemas. Después de tantos problemas. Tienes la calma y dices... No, y aparte la unión que hubo del país. La unión del país. Lo que consiguió la selección es que el país se una. Tú vayas en los colegios y la gente no iba con uniforme, vayas con la ropa de la selección a los colegios. Sí. Era impresionante. Y hasta ahora. Ese legado que te han dejado es para tomar la vida ya. Claro. Y eso tiene que continuar ahorita. Sí, sí. Hay un equipo muy bueno. Esperemos que... Leónida siempre contigo. Mijo, Leónida es fincha. ¿Te das cuenta, no? Sí, claro, claro. Es de San Vito cuando lo veía. Tío, tío. Entonces, eso fue alucinante. Viene el primer partido, después el segundo. ¿Y cómo fueron ahí ustedes? No, fuimos obviamente pasito a pasito. Obviamente tú sabes que a Perú siempre lo ven como el patito feo. Es lo que siempre ha pasado. Siempre ha pasado antes. Y ya con el recorrer de los tiempos nos fuimos ganando un respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias al Profe Gareca, que como te digo, tío, lo que el Profe Gareca hacía con nosotros era impresionante. Estadísticamente, lo que nos mostraba antes o después del partido es de un nivel A1. A1. A1, tío. Pero él hacía comparaciones de los jugadores más top, como siempre lo comenté también en mi programa. Entonces, jugábamos contra Uruguay o Brasil y él comparaba los defensas de Perú con los defensas de la CIN. ¿Por qué él hace esto y por qué tú no haces por qué? Así, así, así. A ese nivel ya nos hacía que cada partido teníamos que superarnos, porque éramos mejores. Ya en la mente, nosotros somos mejores que ellos. Estaba tipo así de cienciano cuando lo hicieron pasar por el carrón a la calle. Claro, obvio. Estaba así, tal cual, tal cual. Sí, sí, tal cual, tal cual. No, en la mente, ¿no? No, en la mente cuando te convence el partido que jugamos contra Corbacia allá en Estados Unidos, el chocolate que le metimos. Seas malo. Yo tuve en ese partido. Seas malo. Chocolate Cali y ahí estaban mis amigos, estaba Rakete. Ah, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y ellos también se confiaron un poco porque me contaron que un día antes habían salido. ¿Cómo? ¿Se fueron de...? Claro, ellos salieron a ver un partido de básquet, creo. Y les dije, ¿en serio? Sí, ayer fuimos a ver un partido de básquet. Ah, ya, está bien. Le digo, hermano, está bien, está bien. Pensaba que iba a ser fácil la chocolatada. Y ahí le dimos, pensaba, un picante de macha. ¿Ah? Un picante de macha. Claro. Aquello. Se sorprendió. Claro. Claro, claro. Pura miel. Caramba. Yo le hice un partidazo, hermano. Un partidazo. De verdad que era para... El estadio, aparte de que éramos local... Salió todo perfecto. Salió todo perfecto. Ahí me viste en el hotel que... Te sorprendiste cuando viste en el hotel. ¿Por qué? Si te veo en todos lados a ti. Madre. Qué abuso. Mi gente bella, con tu tarjeta Banco Falabella puedes ganar un millón de CMR puntos a la semana. ¡Sí! ¡A la semana! Con tus CMR puntos podrás canjear electrodomésticos, viajes, cupones de descuento en restaurantes y mucho más. Usa tu CMR y débito Banco Falabella en todos lados. ¡Y gana! A más consumo, más opciones de ganar. ¡Pura candela! Corre a la web de Banco Falabella e inscríbete ya. Luego empieza el proceso de las simulatorias Qatar. A más. A más de 2020. ¿De qué hizo? Esa es... Yo... En resumidas cosas yo estuve poco ahí obviamente porque ya estaba con la lesión jodida. Pero obviamente desde afuera siempre apoyando al grupo, al equipo. Me hubiera encantado estar en ese último partido. ¿Por qué no viajaste? No, viajaron al Barrunto. ¡Mi tocada de Lucho Barrunto! Saludos a mi casa Luchito, Augusto, Barrunto, mis hermanos. Viajaron a mi casa de Barrunto y ya me sacaron a mí de la lista. Ah, y ocuparon tu asiento. Claro, y ocuparon mi asiento. No, no, este... No, yo estaba haciendo una recuperación sobre mi lesión en ese tiempo. En Lima obviamente. Y no, no pude viajar. Pero no, yo digo que me hubiera encantado jugar ese partido. Esos partidos decisivos son calientes, ¿no? Y lo hablé con Paolo también y me dijo, a él también me hubiera encantado jugar ese partido, ¿no? O sea, yo creo que ese partido... Siento que esos partidos, tú sabes que... Se necesita un poco también de experiencia, ¿no? Son partidos... Es un solo partido. Es... Vives o mueres. No hay chance. No hay chance. Tolerancia cero. No hay error ahí. Margen de error no hay. Te equivocas, se acabó. Chao. Tunturuntum, ¿qué quiere decir? Ya tú sabes. Nosotros tuvimos a ella y tuvimos chance hasta el último. En la tarde de penales. Claro. Ahí entra un factor ya que... Ya tú sabes. Los que nos conocemos... Ya. Es un tema ya de... Le puede pasar eso a cualquiera, sí. A cualquiera. Pero... Hay un factor, como tú dices, que... Hay una experiencia para el tipo de partidos, que termino. Así se termina. Así se termina. Como ese arquero. Claro. Como ese arquero de Australia. Mosca. Bien manejado. Es una arquero que se mueve así. Te... 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 Te brisa. No. ¿Para dónde va a ir? Y si no tiene la experiencia ahí, chao. Como eso que te esperas, sí. La gente puede decir, no, pero hay que estar ahí también. Hay que estar ahí, exacto. Hay que estar ahí, porque esas caminatas son pocos. Claro. Dependiendo si es un caminato aquí o en... Donde sea. Lo que sea, en general. Lo que sea, sí. Esa caminata, digo mi gente en la FEDCUSTA, solamente los que han tenido la oportunidad de ir y asumir esa gran responsabilidad, pueden hablar. Tal cual. El resto, pueden opinar, pueden decir. Y afuera se ve. Arriba, la cueva la mandó. Y afuera se ve muy fácil. Hay que tener... Y a mí me gustan esas cosas que uno lo ha vivido, que uno puede decir con orgullo, yo estuve ahí. Sé lo que se siente. A mí no me van a... A contar cuentos. No, no, no. Esa caminata se te vuelve una eternidad. Claro, claro. Y el arco lo ve más chiquito. Y el arco lo ve chiquito. Y el aquello te hace este movimiento. No, y si te hace el movimiento donde tú has pensado patear, ya te mueves, ya. Claro. Y ya es todo mental, ya. Exactamente. Mi gente, un hogar limpio y ordenado es la cosa más linda de la vida. Y los productos de AID te facilitan las tareas de limpieza y organización a todo nivel. Con más de 300 productos disponibles, como el escobillón chinita, la italiana, el recogedor Olimpia, el cesto Deluxe o la papelera española. No tienes excusa para no lucir espacios que den gusto en tu casa, oficina o cualquier tipo de industria. Con los productos de AID, olvídate de la suciedad y el desorden, porque los encuentras en todos los distribuidores a nivel nacional. Así como lo escuchas, a precios que se ajustan a tu bolsillo. Pero no te olvides que en Daír, la calidad es nuestro compromiso. Chahuachano también ha hecho bien su chamba. Chahuachano, ¿tú qué habéis hecho? ¿La carta de Papá Noel? ¿Para qué abusivo? Esa carta de Papá Noel que nunca nos llegaba nada. Hablando de Papá Noel, ¿qué se te viene en Navidad? Esas fechas así, Navidad, Nuevo, cuando no había panetón. ¿Cómo sobran los panetones? No, no, no. ¿Cómo sobran los panetones? Ah, madre, qué abusivo. No, en esa etapa, como te digo, mi abuelita, gracias a Dios, de Venezuela nos mandaba para los regalos, para los panetones, para la chocolatada. De alguna manera, sí, la pasábamos unita. Familia. Pero cuando fuiste creciendo, ¿a ti te gustaba que mi mamá te iban a tragar tu pelota? Claro, claro. ¿Pero qué se te venía a la mente? Por ejemplo, en un caso mío, una bicicleta. A mí unos chimpunes o bicicleta también, sí. La bicicleta. Claro, la bicicleta. ¿Nunca tuviste una bicicleta? Mi mamá, recuerdo, nunca me voy a olvidar, que mi mamá recuerdo que una vez, en una Navidad, mi mamá, tú sabes que quiere muchísimo a mi primo Cristian, que quiere como su hijo. Sí, claro que sí. Entonces, nosotros somos contemporáneos. Entonces, recuerdo que mi mamá, por una vez, me compró una bicicleta a mí y tenía que comprar a Cristian también. Y recuerdo, mi mamá la sacó la bicicleta en partes. O sea, tenía que pagar mensual para poder pagar. Claro, había esa facilidad. Había esa facilidad, ¿me entiendes? Y recuerdo, pero a las finales, lo que hizo, nos compró a los dos igual. ¡Oh! Sí, 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 nunca me voy a olvidar. Mi mamá, obviamente, no tenía las posibilidades de pagar dos bicicletas al cash, pero ¿qué hizo? Partió y comenzó a pagar mensual para comprarnos a los dos la bicicleta, ¿no? Y son unas cosas, una de las cosas que me acuerdo mucho porque me marcó bastante porque mi mamá siempre ha sido de las personas que le ha gustado compartir con las personas también muy cercanas a ella, ¿no? Que en este tiempo nosotros vivíamos con Cristian, mi tía Bomba, y Cristian para mi mamá es como su hijo, ¿no? Que es más, yo creo que quiere más a Cristian que a mí. Sí, sí, yo creo que sí. Tú eres así, lo que pasa es que tú eres muy celoso, tú la quieres a mi hermana para ti. Muy celoso. Mi gente de la fe, justo, se ponía celoso cuando yo invitaba a mi hermana a Chiclayo. Mentira. Te ponía celoso la diapositiva de mi hermana. Pues, ¿cómo me voy a poner celoso que vayas a ver sentir? No, mi hermana me decía. No, no me ponía celoso, pero tú también. ¿Cómo acaso allá, tío? ¿Qué haces mi mamá allá? Tú la llevabas para que mi mamá cocine. ¿Dónde es así? Él la llevaba para que mi mamá cocine y aparte, él quería que mi mamá, para que la gente de la fe discutó, él quería que mi mamá cocine con 15 soles. Ese era el problema, ese era el problema. Él quería un arroz con fuego, un papa con caína con 13, 15 soles. No seas abusivo también, no seas abusivo. Pero te juro que eres malo tú con tu boca. Qué abusivo. Ay, Dios mío. Por eso que el arroz salía a blanco. Acá llego a cada una parte que ya sí me voy a poner serio ya porque... Tu película. Quiero que me aclades a mí, a que alante de mi público la fe discutó. Porque, mira, mi compadre Roberto Garfán, el original, la foca, el original. ¿El original por qué? Prefirió ver el chavo del 8 en vez de tu piña. Yo quiero saber por qué el original. Porque tu tío era la foca y tú eres su sobrino, te pusieron poquita. Listo, muy bien. La foca, ahí murió. Foquita. Mi tío la foca y Jeffrey Formal la foquita. Ahí murió el tema, ya está. Los periodistas te bautizaron a ti la foquita. Ya, está bien, pero ahí muere. Ya. Ahí muere el tema, la foquita y la foca. Nada más. El original es mi abuelo. Se acabó. Nada más. ¿Por qué le metió a mi tío Agustín acá? Porque obvio, él es el original. Él es el original. Cuéntanos. Porque a mí fueron a entrevistarme. Fueron a entrevistarme. ¿Te entrevistaron? Sí. Lo que pasa, a ver, te cuento. Yo no tengo la culpa que la historia de ustedes no sea potente. ¿Qué es? ¡Cupa! Este es malo con su boca. Este es con el vigente, ¿verdad? Así es con su tío. Malo con su boca. Es increíble. Me parece a mí que obviamente... Escucha, quédate, compadre. No te mueves. Ve lo que está hablando de su película. Lo que pasa es que eso ya no es culpa mía. Para eso existen los guionistas. Ellos se encargan de hacer un guión y ver quiénes entran a la película. Yo no digo, ponga este, saca este. No, ellos se encargan de cómo hacen una película. Para eso está un guionista. A mí me preguntaron, ta, 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 yo le conté la historia, punto. De ahí ellos se encargan de lo demás. Ellos hacen el guión, no lo hago yo. ¿Y ahí qué vas a hacer para que tú te reivindiques con tu tío Roberto y conmigo? Porque, mira, me van a hacer mi película. Compadre, yo te traigo para que tú veas, pues, si te estás riendo, bueno, no sean soberbios. Bueno, ustedes son incrédulos. Ya se viene la película de Cuto Guadalupe, ahí quiero ver. ¿Qué vas a hacer para que te reivindiques con nosotros de esa película? ¿Pero por qué me tendría que reivindicar? No entiendo. Porque en la historia estamos nosotros mismos. Pero ustedes no están preparados. Ustedes tienen que tener una mochila, hay que tener una historia para hacer una película. O sea, mi hermano, la foca no tiene ni yo, tampoco tenemos historia. Su historia, su historia de ustedes. Ustedes la pueden contar, hagan su película. ¿Quién te regaló tu primer zapato de marca? ¿Zapato de marca? Sí, tu chimpone de marca. ¿Quién te dio? ¿Mi compadre no fue? Mi tío me regaló una zapatilla de marca y me la robaron. Y un terno, me acuerdo, me regaló un terno también. ¿Y no podía ir eso en la película de esa parte? Ahora, ¿quién fue que te dio una propina que te dio 100 dólares cuando te ibas a... A Chile, fui hasta el Estadio Nacional, ya, estabas ahí. Te juro, Miguelito, es bien mentiroso. Y te dije así, toma, porque mira, yo justo me estaba... Había acordado, mi hermana me dice, hermano, anda para que nos despidas a tu sobrino. Oye, tú eres bien mentiroso. ¿No fueron 200 dólares? Oye, si me diste 200 soles... No, me diste 200 soles y no me lo diste tú. Me lo dio la que te conté. Fíjate, lo que pasa es que yo era una persona... Manejable, manejable. No manejable, no, no, no. No voy a decir la palabra manejable, sino que me maneje en la economía. Ah, ya, pues manejable. Uno de esos con plata... Claro, claro, claro. Uno me ganaba demasiado. Claro. Pero sirvió eso, ¿no? A los finales. Son experiencias. Ya cerrado lo de la película, ya está claro, ¿no? No, acá en la película no va a terminar la película. ¿Por qué el día de la calle? ¿Por qué crees? El día de la calle. Porque obviamente yo soy un chico de pueblo, de la calle. Yo crecí en la calle. Obviamente. Es más claro, imposible, ¿no? Pero no era mejor la cosa, la foquita. Eso es positivo. Para eso hay un guionista, son las personas que se encargan. Pero tú aceptate que ellos cambien lo que se les da la gana. Parte del guion, ¿no? Yo eso no lo manejo. ¿Satisfecho tú con tu película? Yo sí, feliz. Feliz con mi película. Por algo que nos terminaron de pagar. Pero es una historia, pero eso... ¿Te pagaron? Me deben, obviamente. Está bien, pero todo no es plata en la vida. Todo no es plata en la vida. Todo no es plata en la vida. Pero mira... Hubiera roto en taquilla a nivel mundial. Mi padre Roberto Papán. Pero no fue espectacular. Pero no había caña. Pero la plata, obviamente, sí. Ahí falló lo de la plata. ¿De quién fue la maldición esa? Mira, no, porque yo... No me imagino. ¿No te imaginas quién? Sí, me habrá hecho la macumba ahí en la curva. Yo ya me imagino ese brazo de cerro con su leña. Hacerme toda la macumba. Ya me imagino. Pero ya en la próxima, si hago una miniserie, una película, yo lo voy a sacar. Voy a sacar de ustedes el detrás de cámara. Para que salgan. Para que salgan ahí en algo. Porque de verdad, de verdad, te tengo que ser sincero. Para salir de una película hay que tener historia. Todo lo del pobre... Todo lo del pobre regalado. No, yo no digo nada. Yo no hablo nada. No, no, no. Sí, no, de verdad. Con todo el respeto que ustedes van a salir. La próxima película que yo haga, ustedes van a salir. Ahí está quedando en la fe de cuto. La segunda parte o la tercera. Pero obviamente un cachito no merecemos. No merecemos. No, pero de que salen, salen. Porque tú sabes que la maldición de mi compadre... No, no, van a salir. Es fuerte, ¿eh? No, yo sé, yo sé. Yo sé que ese nero hace la macumba fuerte. Ese te entierra. Haitianos. Sí, haitianos, pe. Esos son haitianos. Esos neros salen así de al fondo. Hola, amigos. ¿Se han preguntado qué es lo que hace viajar a Moro sea tan especial? Hoy quiero agradecer a la empresa Agromoro. Una empresa que cree en el turismo y la respalda con pasión y dedicación. Si viajas a Moro, zona productiva de la rica palta y mangos. Un tesoro escondido en el valle de Nepeña. La aventura te espera en cada rincón. Podrás visitar la catarata de hornillos y degustar el típico picante de cuy con ajíaco. Así como lo mejor de la gastronomía morina. Detrás de cada experiencia memorable está Agromoro. Contribuyendo el desarrollo del turismo en Moro y el Perú. ¿Tú sabes que en la época en la que hemos estado distanciados ocho años? Ocho largos años. Yo tenía mis espías ahí. Claro, me imagino. En cubierta. Me imagino. En cubierta lo tenía ahí. Cucurucho seguro y Rinaldo. Todos. ¿Puedes ser tus espías? No, no, no. Mi compadre Rinaldo lo conozco. ¿Qué sé de los tuyos? Ellos están acá porque ellos son parte de este momento tan bonito estar acá. en Agromoro, en nuestra tierra. La mejor espalda del planeta tierra. Ellos siempre estuvieron ahí. Por eso es que dicen que ellos estuvieran acá conmigo. Roberto Isasola. Rinaldo Cruzado. Y muchas de las personas que fueron parte de que este momento llegara y estemos acá. ¿No? Entonces tú decías que decías, mi tío me tiene harto. ¿Cómo tú te vas a expresar así? A mí me dolía. Jamás me he expresado mal. Siempre. Porque te veo aquí. ¿Qué cosa quiere? ¿Qué toque el otro? No, no, no. Porque yo decía por el tema de que tú, como tú eres como canchero para esas cosas. Canchero. Escucha bien la palabra. Canchero. Canchero. Pero escúchame, pues. Depende a mi público, pues. No, te digo por el tema de que tú, por ejemplo, podías bailar en el gran show sin tener miedo, timidez. Cosas que yo no podía hacer, ¿me entiendes? Y tú lo hacías muy fluidamente. O sea, te nacía. En cambio, yo no podía. Yo decía, me tiene harto. ¿Cómo puede bailar? ¿Me entiendes? Yo le decía por eso. Pero no le decía por lo que. Ah, ya, ya. Si no, porque tú no tenías roche. A mí me han llamado un par de veces para, obviamente, presentarme a bailar. Ahí donde Gisela. Pero yo, no sea malo. Yo, con cancha, no sea malo. Pasa nada. Ahorita que lo mire es Toxicre. Toxicre. Claro. Tú bailas ahí en tu cueva. En mi cueva, sí. Ahí en la caliente. Yo bailo en privado. Ah. Ahora se vienen los 40. ¿Qué estás pensando? Amacharo. ¿Vas a fetejarlo, dicen, de trajero? No sé, no sé todavía. No he pensado nada. Algo haremos, pues, ¿no? Algo haremos. Algo haremos. Los 40 tiene que ser a todos. Eso sí. Si vas a hacer los 40, tiene que ser, olvídate. Con palta, con todo, con todo. Con agromo, con todo, hermano. ¿Con qué? Ya tú sabes, ya. Con mi hermano Miguelito. Sí o sí. Esa fiesta tiene que ser a todos dar. Lógico. Ya sabes, ya. Es marrindo, caramba. Ese señor es un dirigente también, muy exigente también. Sí, sí, exigente. Ya me ha despedido. El año pasado me ha despedido. Pero también, ¿cómo no te va a despedir? Si te ponen un equipo como el Real Madrid y no le ganas a nadie, ¿cómo no te van a despedir? Y a Junior Visa. Dime, ¿en qué cabeza? Eso me costó mi... Eso me ha costado mi puesto. Ya no hay problema. Para eso hay que ser bien, ¿me entiendes? Ya está, ya, ya. Yo asumo la... Ya él ya me despidió. Ya está. El que venga, le deseo éxito al que venga. Porque la vayan... No, ya, yo voy a ser yo. ¿Alta? ¿Se han perdido? ¿Cómo le vas a sacar alta? No, no, no. El año pasado campeonamos. Le di su primera estrella. No seas malo. No seas malo. Pregúntaselo. Lloró. Lloramos juntos. Lloramos. Yo creo, mira, que ahora el que puede tomar esa batuta es mi compadre Rinaldo, porque ahora ya se ha dedicado a ser entrenador. Yo creo que la batuta la debe tomar Rinaldo Cruzado. No depende de mí, depende de... No, yo voy a hablar ahora. Lo que pasa es que ahora ya tú pasaste a segundo plano. Ahora lo voy a hablar yo. No, yo dejé al equipo donde se merece. Ya, lo que viene ahora ya hay un... Ya, claro, ya, claro. Ojalá que lo superen. Sí, sí. Sí, va a ser fácil, creo yo. Mi gente. Guayquen Golosina es una empresa peruana que importa directamente los mejores y más novedosos productos de todo el mundo. Y encuentro mis chupetines que tanto me gustan. Además ofrece a sus consumidores golosinas para toda ocasión. Fechas especiales, cumpleaños y fiestas infantiles y a los mejores precios. Con la mejor calidad. Y acá tengo mis gomitas, tru-lulú, de todos los sabores. ¡Tengo hambre! Visítanos en Avenida Alcaza 700, en Enrico Rima. Y si quieres emprender con nosotros como distribuidor en Lima o en provincia, contáctanos al número 913-45-2213. Que un representante de nuestra empresa te atenderá personalmente. Señoritas, me lo llevo todo. Así que ya lo sabes, sobrinos. No te puedes olvidar que Guayquen es lo más lindo de la vida. Acá dice que te has hecho la vasectomía. Sí, tío, ya. Sí, ya. Se ríe. Se ríe la gente, sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué has decidido? ¿Y tu miel dice que la has guardado? No entiendo. Si te has hecho la vasectomía, ¿para qué guardas tu miel? Lo que pasa es que me hice la vasectomía porque obviamente ya decidí, ya con mis cuatro hijos, poner un stop. Ya estoy súper feliz con mis hijos. Y obviamente si en algún momento más adelante me llegó a comprometer con alguien y me pidió un hijo, ya yo dejé mi miel guardada para hacer un tratamiento directo. ¿Me entiendes? Que es lo que te quiero, obviamente, recomendar a ti, ya que tú picas la cebolla todos los días. Acepto, acepto. Por favor. Que te la ve, Quito. Por favor, se lo pido. No, yo igual a ser que te corten desde abajo, ¿me entiendes? Porque estoy atacando. Que me abra como un pescado. Como un pescado que te abra porque ya no puede salir más de ahí. No, no estamos de acuerdo. No, ya, ya. Este año, este año, gente, lo acepto. Hemos quedado. Mi doctor, está mi doctor, se lo voy a mandar. ¿Cómo se llama el doctor? Está mal, hermano. Por favor, fíjate el nombre, ¿no? Cinco son suficientes, mi gente de la fe, Quito. Ya le unidas es. Doctor Ramírez. El doctor Ramírez. Ya está. Doctor Ramírez, ahí voy, con fe. Usted mismo es. ¿Cómo es el proceso? Rápido. Rápido, no más. Veinte minutos, pa, 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 pum. Sales tranquilo en veinte minutos. Te vas a tu casa, reposas dos semanas, un reposo tranquilo. Puedes hacer tus cosas diarias, normal. Después, este, dos meses, este, ya tú sabes. ¿Qué? No, o sea, puedes, pero. ¿Puedes jugar mi partido? Puedes jugar tu partido, pero siempre con tu gorrito, con tu sombrero. Si siempre con canilleras, en esos dos meses, ahí te toman otra prueba. Ya. Y a ver, ya, ahí ya. Es rápido el proceso, muy rápido. Podemos llevarlo también, puedo llevarlo a mi hermano también. ¿Cuál? Porque yo puedo andar sin él, y mi compadre Roberto Fandani. Porque él también tiene, mi compadre también está en ese nivel de. Sí, 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 sí. Ahí se hay que llevarlo. Ahí le tienen que hacer dos operaciones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ese le tienen dos operaciones. Y siempre así le sacamos el huevo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Puedes tratar de ir a mi locoroco? ¡Claro! Ese tiene que cortar el locoroco ya. Y ahí no puede salir nada ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¿Viste? Uno de los hombres más, este... Solicitados, codiciados. ¡Codiciados! El soltero, tú eres el soltero más codiciado, ¿te consideras el soltero más codiciado? No, para nada. ¿Qué se siente de estar soltero así? Siento lo mismo que tú. Me la deja en el aire. Me la deja en el aire. Cometí una palta, me la metí una palta. Te voy a metír una palta por la cabeza, ya está de masa, está de masa. Yo estoy en el cutismo, a mí tú no vas a meter en tus cosas. Mira, primera vez que veo a uno de vinagre negro. ¿Un negro chino? ¿Un negro chino? Petardeando todavía. ¿Qué se siente? ¿Cómo la estás llevando? ¿Cuánto tiempo solo ya? Ya, un buen tiempo ya. Un buen tiempo. Pero tranquilo, tranquilo. ¿Estás enfocado así de hielo? Estoy enfocado en mis proyectos, en mis negocios, obviamente, ¿no? Mi sobrinita, ¿cuándo la vas a llevar a la casa? Pronto, pronto. Está chiquita todavía, pues está chiquita, pero pronto la vas a llevar. Ya va a la casa. Tiene que ver la marina ahorita para que no se vaya. Claro, ¿no? Pero va seguido a mi casa, pues ahí, a la molina. Ahí comparte con la familia, ¿no? Ahora tengo que llevarlas ya a la marina. La mamá Pise, que te la pise y la vea. La vea y coma su sopa seca, para que pruebe su sopa seca. Mi gente, se acerca el partido y necesitamos de todos para alentar a la selección. Así que convoco a toda la familia de Perú. A la familia Gutiérrez, a la familia Mendoza, a la familia de la Cuadra, a sumarse a la Barraza, San Fernando y alentar. Es más, tiene que ser como yo. Hasta he creado una nueva celebración de gol, el pollito. Y hablando de pollitos y alita, ¡uh! ¡Qué rico! Serían unas alitas para el partido. Y mejor, si son alitas, las de San Fernando. Y también hay chorizos, unos hot dogs y mucho más. ¡uh! ¡Qué rico! Ya saben, todos alentemos a la Barraza San Fernando. Porque cada familia es una Barraza para la selección. ¡Vamos Perú! ¿Cuál es el regalo, el gustito, que en tu 39 años te has hecho? ¿Cómo te has engreído? ¿Cuál es el regalo más caro que tú te has hecho? Así que te has engreído. Yo esto me lo merezco y quiero regalarme. Antes de yo regalarme a mí, siento que primero me picas tú. ¿Me entiendes? Entonces, es bien difícil que yo regale algo porque tú siempre... Mi cumpleaños parece el tuyo. No, lo que pasa es que sí, yo soy la persona que sí me hago mi regalo. Obviamente, en mi familia me hacen regalos también, pero yo a veces me doy mi gustito. Sí, sí, yo soy esa persona. Yo mismo me doy mi gustito. ¿Pero qué gustito te has dado? Depende, depende de lo que en el momento me nazca. Quiero comprarme algo, no sé, pues... O comprarme un regalo, unas zapatillas, o algo que salga del momento que me guste, me doy el... A ver, si en tu cumpleaños, en tu 40 años, porque son 40 malacas. Son 40 cheques, ya, cuidado. Increíble. Y cómo ha pasado el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Como dices, cuando el tiempo pasa y no, perdona. Pero nadie nos puede quitar los bailados. No, olvídate, no me puedo quitar, hijo. Ya te has sido superantes a todos. Escúchame. Habla bien, habla bien. ¿Qué te regalarías tú en tu 40 años así? ¿Qué te gustaría? Yo también quiero ir juntando, a ver, más o menos. No, tienes que ya hacer un regalo, porque así como tú pides regalos caros, yo también creo que en algún momento me vas a hacer un regalo también importante, porque lo único que me has regalado, la última vez, me invité a tener una sopa seca, ya de picarones, me llevaste, o sea, ya estoy cansado de esos regalos. ¿Uno conquistas por dónde? Por el estómago, pero ya, pues, ya estuvo bueno, ya, ¿no? Ya son 40, ahora ya tienes que hacer un regalo. 40, maraca. Ya un regalo imponente, quiero, ¿no? Que me hagas un regalo, ahora que estás también facturando por todos lados. ¿Qué hagas así? ¿Por qué? La gente lo ve en todos lados, ¿no? En la producción, la gente, para en todas. No, también uno se lo hace por amor al deporte. Pero, ¿sabes lo que pasa? Y lo que me han contado, y esta es una de las cosas que mi tío Roberto me ha contado. ¿Tío Roberto? Sí, que él me ha contado a mí que tú siempre comes para ti, o sea, que todo lo que haces es para ti solo, te olvida de los demás. No sé si es verdad, eso es lo que me ha contado él. Él me dijo, todo lo que él genera, genera solo para él. Nunca genera para los demás. Venga, no, quiero dar clases acá. Venga, no, no, venga un rato, venga un rato. Venga, yo definiéndote a ti, y tú vas a estar dejándome mal a mí. Venga, él lo puede decir. Espera. A ver, yo paso. Está diciendo que yo cuando, la torta, cuando yo, la torta, ya, tú sabes como la torta, como hablamos nosotros en nuestra jerga, ya. Yo me como la torta solo o agarro la tajadita, me mano. Qué increíble, impresionante. No creo que, no creo que va a decir mentira porque a él me lo ha dicho a mí. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Todo está dado? Sí. ¿Se piensa bien lo que va a sonar? Sí. Ahora todos, mi copa de Quique, Guachano, toda la producción, Miguelito, todo. No, es que te la llevas tú sola. Pero es que la verdad, no te la llevas sola. Estás amenazando. Jamás. Toda te la llevas sola. Toda te la llevas sola. Ahí está Guachano de testigo. Jamás. Guachano es un alcahuete. Guachano es un alcahuete. Eso es lo que es Guachano. Ya, compa, después. Mentiroso. Gracias, gracias. Mentiroso. Mejor que no lo ha dicho no, porque sabes la verdad. Cambia, cambia. Cambia, ahí está. Ahí está. Y Zazola también lo he escuchado ahí hablar. También, Garroete y Zazola. Ay, Dios mío. Yo que fui que te apoyé primero, que puse las columnas ahí en ese edificio de la casa lejita. Me pagas así, Tony. Está bien. Ping pong. Mamá. Conociendo más al personaje. Mamá, Charo. Dame luz. Abromoro, dame luz. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Cuadrado. Cuatro. ¿Cuál es tu estado civil actual? Solterizo. ¿Te arrepientes de algo en tu vida de futbolista? Nada. ¿Te arrepientes de algo en tu vida personal? Nada. Cuéntanos un secreto de tu vida que nunca le has dicho. Acá, mi seguidor de la fe, Kuto. Mamá, Charo. A ver, que me venga en mente un secreto. Un secretito que lo tenías bien guardado, en general. Ay, Dios mío, Dios mío. No, no, no. No vas a dar a mi público. No, no se lo pueda. Muy picante. Muy picante. Sí, muy picante. Pasa, pasa, pasa esa. Pasa. No me voy a arriesgar, ¿no? ¿A qué edad tuviste tu primera enamorada? Uf, a los catorce. ¿Te gusta más el verano o el invierno? Las dos estaciones. ¿Te consideras romántico? ¿Sí o no? No. No, mamá. ¿Eres de regalar flores, chocolate o cartera Louis Vuitton? No, Machano. Depende. Pues, Guachano, ¿cómo vas a poner eso acá, hermano? Guachano, eres frío, ¿no? Claro, pues. No, depende, pues, depende. Depende. Así me... Escúchame, depende, depende. Eso depende, porque obviamente, si es mi mujer, obviamente le voy a dar una cartera. Si es una persona con la que salgo, sus flores, pues, ¿no? Claro. ¿Tu mejor es amigo? Ahí está. Mi mejor es amigo, claro, ya todo el mundo sabe. Roberto Guizasoli, Pablo Guerrero, los más cercanos. ¿Tu ídolo? Gualdir Sáenz, claro. Que a muchos les molesta, pero es mi ídolo. A muchos les incomoda, pero es mi ídolo. Y siempre lo será. ¿Tu mejor es técnico que has tenido? ¿Cuánto es él, güey? Mejores técnicos, uf, cantidad, por Gus Hiddin, Gustavo Costa, el Chepe Torre, Marcarián, también fue una persona importante. Gareca, no olvídate. El propio Montalvo, uf, olvídate. Y Franco Navarro, que te ayudó a tener esa rebaldía, diciendo, vas a... No, no, gracias, no. No, yo no soy hipócrita, no. Yo no sé lo incluyo. Lo incluyo para ti, pero para mí no fue importante. ¿El equipo de tus amores? El mejor, el mejor, el mejor equipo del país. Alianza Lima. El mejor equipo del país. Ay, me río en tu cara. Escúchame. ¿Con quién te gustaba concentrar? Con dos, con Roberto y con Paolo. ¿Alguna nueva tengo esta concentración que te viene a la mente que has hecho una diablura ahí? Nada, llevábamos, obviamente no se podía llevar piqueos, llevábamos piqueos caletas. ¿Chatarra? Chatarra, como ya chatarra, siempre nos ha gustado. ¿No era como qué? ¿Te acuerdas que pedías con leche a pajores? Y a Agustín. Grande profesional, imagínate. De hecho, yo hice mi carrera, nunca. ¿No compare? Hoy no puedo contar con ninguno. Ellos, en vez de ser mis amigos, me tiran la toalla. ¿Cuál es la concentración que más recuerdas? De la concentración más, hay varias. ¿Pero una de esas que te acuerdas? Especial fue la que fuimos al partido con Nueva Zelanda. Muy especial. Esa es la sensación fue única. Única porque había mucha ansiedad. Era una situación bastante, pues, increíble, ¿no? Porque era una clasificación mundial. Esa fue la más especial. ¿Cuál fue la travesura más grande que hiciste en una concentración? Porque tú también eres, también sufres de insomnio, tú, ¿no? No, Dios mío, esto nunca lo he contado ya, pero lo voy a decir. No, en una sub, no sé si 8, me escapé de la concentración. Ah, ¿te escapaste de la concentración? Sí. ¿Por qué? Ya, ahí nomás, ahí nomás. ¿Qué pasó? ¿Por qué uno se escapa? Yo me escapé. No, yo me escapé porque fuimos a un lugar, no, no, fuimos a un lugar, no, a compartir con unos amigos, fuimos a compartir con unos amigos, es que ya estábamos mucho tiempo concentrado y ya no podía más, estaba arañando la pared, ya no podía más, ¿a qué no me sacan de acá? No, 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 no lo puedo lanzar, pero sí, 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 sí. Ay, si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Choro, me imagino, no sé qué mierda hubiera sido. No, yo creo que siempre tengo una visión así de empresario, empresarial, sí, sí. En la que estás ahora. Claro, en la que estoy ahora, en la que estoy ahora. Y se vienen grandes. Y se vienen grandes cosas, pero, ya tú sabes, perfil bajo. Perfil bajo. Sí, siempre. Espero que nos incluya tu tío. También quieren estar ustedes en todo, va a su madre, oye, ustedes comen por acá, comen por allá, quieren meterse acá, quieren salir en la película, quieren, todos quieren estar acá en Agromol, quieren llevarse la palta, ahora no le van a dar ni una palta, la palta me la llevo, llevo, este, Miguelito, nada más, ¿ah? Agromol me va a dar solamente la palta para llevarme yo a mi casa, ahora a ti no. Ay, Dios mío. Es cargoso, ¿ah? Porque esa palta ahora seguro la ponen en el restaurante. Él es capaz de utilizar la palta para su restaurante. Ese es para comer, para llevarle a la familia, no es para que lo pongas, lo pongas a vender palta en el restaurante. Amor, déjate. No, te estoy diciendo para que la gente sepa. Ponle sticker a la palta, ya, para saber. ¿Tienes una cabala? Sí, sí, tengo una cabala, una, obviamente me persino, pero me gusta escuchar música criolla, antes de los partidos, sí, escucho a mi tía Bayón, siempre, y le doy con fuerza a Bayón, así, muy fuerte. ¿Tu momento más feliz en el fútbol? En el fútbol, la clasificación mundial. ¿Qué música te gusta? Yo, todo, salsa, música criolla, reggaetón, sí, todo un poco. Un grupo musical que te identifica, que tú le escuchas a ese grupo y dices, ese grupo es que te comienza a picarlo, comienza a cocinar. Bien, pues la charanga, vanilla. ¿Qué es ese baile que hacen ustedes? Reparto, sí, ama, Reparto. ¿Reparto ya mismo? Sí, 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 reparto. No te hagas el loco, no te hagas, no te hagas el loco porque en mi casa, no importa, en mi casa bailaste, Reparto, ya no te acuerdas, ya, te haces el loco, tú, ¿qué es esto, qué es esto, y cómo movías la pata ahí en mi casa, hace un mes cómo movías la pata ahí en mi casa, qué es esto, dice, qué es esto, estoy bien payaso, ¿no? Qué es esto, qué es esto, no sé yo, ahí sí, no, no sé yo, oh, cucuruchu, escuchaste, qué reparto, dice, ya es el huevón, qué reparto, dice, ay, Dios mío, sí, quería salir de ahí, un tema musical que te identifica, que tú le escuches y ese es mi tema. Cucha, a ver, a ver, un tema que me identifique, que escuché, que escuchaba hace tiempo que es con mi variador histórico, Lola, 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 es decir, la charanga, ¿no? Claro, que la charanga, esos tiempos que escuchaba en la canción. ¿Cántas en la ducha? No, 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 soy malísimo. ¿Te gusta el karaoke? No. ¿Alguna vez fuiste a algún entrenamiento mal dormido? Sí, 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 pero era, como te digo, no era lo que veía de mis tíos. Claro, porque ustedes, yo, tú, mira, mi tío Roberto, pero escúchame, pero escúchame, tú me estás preguntando algo y yo estoy respondiéndote con la sinceridad del caso, porque tú me has hecho hacer un juramento, ¿cierto? Tengo que hablar la verdad, ¿no? ¿No? De eso se trata. Entonces, obviamente, tú me dices, si he ido mal dormido en el entrenamiento, sí, porque lo veía a ustedes que llegaban mal dormidos a sus entrenamientos. Entonces, uno copia lo que hacen los tíos. Y ese fue el ejemplo que ustedes me dieron. Es una broma, mi gente. No, no es broma, no es broma, no es broma, no es broma. ¿Tú me llevabas tus entrenamientos, sí o no? En el Lolo. ¿Me llevabas o no? ¿Y quién manejaba tu carro? Mi tío Gino, ¿sí o no? Sí. Ya, ¿por qué? ¿Y tú qué hacías del carro? ¿Y tú dormías, sí o no? Compares, no nos mentimos. ¿Qué hobby tienes? Un hobby. Creo que escucha música. ¿Quién es tu inspiración? Mi madre. Mis hijos. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? ¿Qué parte de mi cuerpo? Ninguno, creo. A ver, no sé. Mis piernas, pero no. O el fútbol. ¿Eres lo que se baña rápido? No, pues hay que pasarse bien el jabón. Ah. El jabón hay que pasárselo bien. No, sí me demora un poquito. Champú, jabón. ¿Se te cae el jabón a veces? No, a mí no. No. ¿A ti? No sé, pero el jabón te está rebalado. No, no, no. A mí no, no. ¿A ti? No. A mí sí. Se te chorrea, pues. Ah, ¿se te chorrea? Ah, de viejo ya te se... Ah, de viejo se le chorrea a cucuruchu. Ahora no te digo cucuruchu, por algo pasó lo del chupetín. ¿Qué palabra te describe? ¿Qué palabra me describe? ¿Qué? Carboso. Carboso. Ya, ya, ya. ¿Quién ha sido tu amor platónico a nivel acá de Perú o a nivel internacional? Tu amor platónico. Mi amor platónico siempre ha sido Jennifer López. Jennifer López. Claro. Y Miran Hernández. Y Miran Hernández. Y sus músicas. ¡Tonto! ¿Cómo no voy a querer? ¡Carmen! Sí, sí, sí. ¡Mío! ¿Cómo escuchás Miran Hernández? Claro. Yo escuchaba con mi mamá Miran Hernández. Me enamoré yo así. Casi, man. Es fuerte. Es un tema muy fuerte. Muy fuerte. Yo iba a verla también, espectacular en vivo esa mujer. Y la has escrito también por el Instagram. Sí, la he escrito por supuesto. Y la sigo escribiendo. Sí, sí, sí. Y me responde. Y te responde. Pero ¿por qué pone tu cara así? Porque estoy enamorado de ella. De ella este denominado. Por mentira. ¿Quién fue tu...? Peso pesado. Peso pesado. Ah, sí. Claro. Espectacular. ¿Quién fue tu héroe de infancia? Él de infancia. ¿Dibujo o de película? Un poco. Mi madre. Yo mi madre. ¿Eres de dormir bastante? No. Regular. 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 ¿Cuál es tu plato favorito de comida? Arroz con pollo, con papa, la guancayina. Cuando ya Jefferson, Agustín, Farfán, Guadalupe encuentres el amor. Ajá. Amá. Y estés con tu novia en ese momento. ¿Qué prefieres tú? ¿Una cervecita, un ron, un whisky, un pisco, un tequila, un vino? ¿Qué...? ¿Ya para este... Riquita acá? No. Yo creo que un vinito. Un vinito. Claro, un vinito, un vinito. Claro, ahí me voy al satélite ya. Claro. Ya te va a llegar el amor. Ya, ya, llegará en algún momento. Nos llegará. ¿Ah? Nos llegará. ¿Pero qué me jalan a mí? Porque obvio, tú también estás soltero, ¿no? O estás todavía comprometido. Pero tú hablas por ti. Yo estoy hablando por mí, pero te estoy preguntando si tú también estás soltero, me imagino. Estamos solteros. Estás... Ay, ay. Para que quede claro, gente. Estamos solteros. Tío, sobrinos solteros. ¿Cuál es tu récord? ¿Mi récord en dónde? ¿En el ring de las cuatro perillas? A Macharo. ¿En 24 horas? A Má. Ah, madre. Yo creo que han sido cinco. 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 ¿Cuál es el lugar más extravagante que hayas hecho en amor? Ay, ay, esa fue locasa. Pero suerte, tuve suerte que no me vieron. Fue hace tiempo así, en una terraza, en una terraza así, en el billar. Yo tenía un billar. ¿Dónde subiste el billar? Sí, encima del billar. Ahí fue, y obviamente estaba pues al aire libre. ¿Al aire libre? Y en el día. ¿En el día? ¿Tanto así te vio? Sí, 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 sí. Estaba pero loco. Estaba loco y aparte estaba este carrito nuevo que tú sabes. Cuando estaba chico, tú sabes. Chibolito. Chibolito. Tenía... Mejor, mejor no digo, mejor no digo porque si no... Mejor, porque van a, van a hilar, no, 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 no. No, no van a sacar cuenta, no, 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 no. ¿Qué futbolista te ha parecido en toda tu carrera? El más arreglado, el más guapo que tú dices. ¿Qué tal pinta? ¿Qué tal pinta? Que hayas enfrentado. Ah, de afuera o de acá adentro. Como quieras tú en general. Pucha, mira. ¿No quieres capaz de decir Gualdir? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no puedo decir? ¿Pero por qué tanto te incomoda Gualdir? Estoy aclarando a Gualdir y mi amigo. ¿Pero entonces? Ya, yo quiero que un día también digas, mi tío, lo máximo. No, porque tú no me tienes que decir lo que yo tengo que decir. Ya, ok. Yo soy, me tiene que nacer a mí. Pero me gustaría que un día digas. Ya, algún día voy a decir. Ya. A ver. Cuando decís cosas malas, que mi tío era más malo en la televisión. Mira, uno que yo he visto muy cerca, justo me tocó cuando enfrenté a ese Milan, que me pareció un pata muy arreglado, que casi hasta lo beso, fue Kaká. Ah, Kaká. Porque lo tuve cerquita, o sea, lo vi cerquita y me pareció un chico talla, ¿me entiendes? Claro. Pintón, un pintón. Pintón. Ya. Y el futbolista que está en debe, que está feo, que te queda abusivo. Puta, a ver, abusivo, 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 abusivo. John Christian, ¿no? Mi tío John Christian. Parece Munra, mi tío. Está rankeando mi casa John en el programa. Ay, Dios mío. Ya nos ganó, ya. Jefferson, Agustín, Farfán, Guadalupe, ¿qué prefieres? Ver TV, escuchar radio, leer un periódico o ver YouTube? No, ver TV. ¿Te gusta ir al cine? No, no, no. ¿Una serie o una película que vistes y quieres recomendar a mis señores de la película? No, la que vi es Chapo Burma. El Chapo Burma. ¿Cuál es el lugar más bonito, medio del mundo, que hayas visitado? Dubai. Uno de los lugares más bonitos de Dubai, sí. Lindo, hermoso, de todos lados. ¿Una reflexión final? Nada, simplemente agradecido con la vida por todo lo que me ha dado y le ha dado a mi familia después de tantas cosas que hemos pasado. Así que feliz de también compartir contigo, con la familia de la dinastía Farfán, de los Guadalupe, de estar unidos. Eso para mí es algo súper importante y me llena de mucha felicidad. Es de tu cámara para que te despidas. Ya acabó ya. Puede decir lo que quieras. Ya acabó, después de las cuatro horas acabó. Chao. Te despides, tío. Bueno, muchas gracias por esta linda entrevista, tío. De verdad que le he pasado increíble. Feliz de compartir acá en este lugar tan hermoso que es Moro, con Agro Moro. De verdad, acá ahora me voy a llevar 300 javas de palta. Es lo que no sabe Miguelito, que hoy día lo asalto. De verdad, muy contento de ver este paisaje tan hermoso también. Espero que esto se repita nuevamente. Agradecerle a todos tus oyentes de que compartan esta linda entrevista con nosotros. Así que nada, feliz de la vida. Esperemos vernos pronto. Bueno, mi gente, la fe de Kuto. Como lo digo siempre, los sueños se cumplen. Cuando uno las cosas buenas las sueñas y te imaginas, salen mejor al cual. Mejor de lo que uno pensaba. Agradecido contigo, Jefro, Sorino. Sabes que te amo mucho. Tenemos una gran familia. ¿No? La Divinatía Farfán, los Farfanes, los Guadalupe. Las personas que nos acompañan, ¿no? El día a día. La gente que... La gente no lo ve mucho, pero que nosotros sabemos quiénes son. Agradecido con este público maravilloso que... que hizo caso cuando le decía que oren. Que oren mucho que ese momento iba a llegar. Un agradecimiento especial a Agro Moro, a mi hermano Miguelito Moreno. Máximo. A toda su familia. A mis compadres Quique, para vecinos. La familia era para vecino. A mi comadre Vanessa. A Guachano que también. No, no, no. A Rodrigo también. A todo el equipo. A la gente importante. A todo el equipo de la FEDE CUTO. Un agradecimiento. Estoy pero... A mi primo Giancarlo. A Giancarlo Barruti. Que iba a venir. Al sobrino Acahuete. A Cecita Tábara. Cecita Tábara también. Un saludo a mi primo. A toda la familia. La mamá Pincia. A mi hermano Charo. A todos mis hermanos. A todos en general. A toda la familia. He cumplido uno de mis sueños. Ustedes no saben la alegría que siento. Y que este corazón. Se lo entregamos a ustedes. Con mi sobrino que hemos hecho una entrevista espectacular. Y lo único que les voy a decir. Que nunca se olviden. Escúchenlo bien. Que la fe. Es lo más lindo de la vida. La fe es lo más lindo de la vida. Este programa llegó gracias a... Apuesta Total. Banco Falabella. Dair. San Fernando. Huayquien Golosinas.